Bueno, ¿cuál era la palabra que estábamos armando? Permanecer, muy bien Permanecer ¿Y qué creen ustedes que es permanecer? No sé, ¿qué se les ocurre, qué se les pasa por la cabeza cuando alguien dice permanecer? Aguantar, firmeza, esperar, constancia, muy bien Bueno, hoy lo primero que vamos a hablar un poquito, no sé si me ven muy chiquita ahí detrás Voy a intentar no estar aquí mucho tiempo detrás Vamos a hablar un poquito primero acerca de Santiago, hijo de Alfeo Como ustedes saben, venimos en una serie en la que hemos estado hablando acerca de los 12 apóstoles De los que, bueno, ya hemos visto muchos ¿Quién recuerda cuáles hemos visto? Bueno, nos faltan ya muy poquitos Ya estamos casi terminando con Santiago, hijo de Alfeo Nos quedan como dos o tres, creo Y voy a hablarles primero qué significa el nombre de Santiago Santiago también era llamado Jacobo Porque a veces hay como esa confusión, pero entonces es este o es el otro Es el mismo Tiene, era llamado de las dos maneras, Santiago o Jacobo Santiago significa aquel que está recompensado por Dios O Dios recompensará Y Jacobo significa sustentado por Dios Y Dios recompensará Dice que era hijo de Alfeo ¿Y qué significa Alfeo? Alfeo significa líder o cambiable Entonces, ¿qué sabemos de este Santiago en la palabra? Vamos por favor a Marcos 3 Del 13 al 19 Marcos 3 del 13 al 19 Dice Subió Jesús a una montaña Y llamó a los que quiso Los cuales se reunieron con él Designó a doce A quienes nombró apóstoles Para que lo acompañaran Y para enviarlos a predicar Y ejercer autoridad para expulsar demonios Estos son los doce que él nombró Simón a quien llamó Pedro Santiago y su hermano Juan Hijos de Cebedeo A quienes llamó Boanerges Que significa hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago, hijo de Alfeo Tadeo, Simón el Celote y Judas Escariote El que lo traicionó Y Marcos 6 del 7 al 13 Marcos 6 del 7 al 13 dice Reunió a los doce Y comenzó a enviarlos de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus malignos Les ordenó Que no llevaran nada para el camino Ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón Sino sólo un bastón Lleven sandalias, dijo Pero no dos mudas de ropa Y añadió Cuando entren en una casa Quédense allí hasta que salgan del pueblo Si en algún lugar no los reciben bien O no los escuchan Salgan de allí y sacudanse el polvo de los pies Como un testimonio contra ellos Los doce salieron Y exhortaban a la gente a que se arrepintiera También expulsaban a muchos demonios Y sanaban a muchos enfermos Ungiéndolos con aceite Entonces según esto Que podemos ver de Santiago Pues primero que fue apóstol Cierto, obvio Santiago fue llamado Y fue elegido Fue llamado y fue elegido Recuerden que Jesús oró Le pidió al Padre Que le mostrara Quienes eran los que él había escogido Entonces Santiago fue elegido por Dios Por Dios Padre Fue enviado con la gran comisión Fue enviado con autoridad Caminó con Jesús Fue lleno del Espíritu Santo Pero no vemos O lo que se menciona de él No es que era alguien muy conocido No vemos pues como Un gran ministerio Como, ah bueno, gracias Acepto Ah, pero necesitas poner el agua Entonces Dice que Ah bueno, según lo que vemos No era un hombre Que tuviera un gran ministerio Aparentemente Como por ejemplo Uno ve, no sé A Pablo O a Pedro Que son nombrados tantas veces No, de este hombre No se dice nada más Sino solamente eso Que fue Elegido por Dios Y estuvo en la gran comisión Entonces cuando yo preparaba Este mensaje La verdad Por mucho tiempo Estaba como muy confundida Y yo decía Dios mío ¿Y yo qué voy a hablar? ¿Yo qué voy a hablar de ese Señor Si no se dice nada? Pues si no hay algo Como que uno diga No, era esto Era lo otro No hay mucho que yo pueda Decir de él Y bueno Gracias a Dios Siempre llega en nuestro auxilio Porque realmente Si hay cosas muy valiosas Que ver de Santiago Y pues la primera Y la más importante Es que Caminó con Jesús O sea Si él es nombrado aquí Como un apóstol Es porque Él permaneció Él permaneció Porque vemos que Aún había muchos discípulos Muchos seguían a Jesús Pero no todos Lo siguieron hasta el fin Y no todos Fueron nombrados apóstoles O sea Que era una persona Muy Muy especial Para el Señor Y tenía un corazón Para Dios Como vemos No tenía un lugar Muy reconocido Aparentemente Pero la recompensa De Santiago Venía del Señor Su recompensa Ya estaba O sea Era caminar con Jesús Era conocer a Jesús Era tener el privilegio Porque dice que Para acompañarlo Los escogió Para acompañarlo Y sí Fue un hombre Que tuvo autoridad Fue un hombre Que expulsó Fuera demonios Que sanó enfermos Que llevó a cabo La gran comisión Pero lo más importante Que podemos ver de él Era eso Que caminó con Jesús Y lo acompañó A todos los lugares Donde Jesús estuvo Vamos a Mateo 10.22 Por favor Y ahí es donde Vamos a empezar a hablar De permanecer Santiago permaneció Y eso hizo Que fuera un hombre Valioso Y que estuviera Escrito En la palabra Permaneció Entonces ¿Qué dice Mateo 22? No sé si alguien Lo quiera leer Lo leo ¿Quién dice yo? Gracias Y Mateo 24.13 Dice Habrá tanta maldad Que el amor de muchos Se enfriará Pero el que se mantenga Firme Hasta el fin Será salvo Entonces hablamos Que allí decía Perseverar Y aquí dice Mantenerse firme Mantenerse firme El que permanezca Hasta el fin El que persevere Ese será salvo ¿Qué es perseverar? Perseverar Es mantenerse Constante En una manera De ser De obrar O en algo Mantenerse Constante En una manera De ser De obrar O en algo ¿Y qué es permanecer? Como lo decían También ahorita Es mantenerse Sin fluctuar En un determinado Estado Condición Situación O decisión Eso es permanecer Mantenerse Sin fluctuar Y es ahí Donde ya empezamos Como Como a verlo Un poquito serio Sin fluctuar En un determinado Estado Condición Situación O decisión Santiago No era un hombre Muy visible No era un hombre Que nosotros vemos Y podemos Empezar a hablar Y a sacar mil cosas De él Pero Santiago Permaneció Y si era importante Era un hombre Lleno del espíritu Que cumplió La gran comisión Y que caminó Con Jesús Él permaneció Y nosotros Debemos Empezar a ver Ese tipo De cosas Que aunque no son Muy Muy Visibles En la palabra Son importantes Porque uno dice Yo al principio De verdad Yo menospreciaba Mucho a esta persona Ese señor Y yo decía Pero Dios mío Si no dice nada 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 Pero que más importante Que saber Que él permaneció Hasta el fin Que él vivió Cada cosa Pasó cada proceso Y no se apartó Y no se apartó Del señor Ahora Que permanecer En qué Cuando hablamos De permanecer Hablamos de permanecer En qué O para qué Vamos a Juan 15 Del 4 al 10 Juan 15 Del 4 al 10 Dice Permanezcan en mí Y yo Permaneceré En ustedes Así como Ninguna rama Puede dar fruto Por sí misma Sino que Tiene que Permanecer En la vid Así tampoco Ustedes pueden Dar fruto Si no Permanecen En mí Yo soy la vid ¿Me escucha bien ahí? Yo soy la vid Y ustedes son las ramas El que permanece En mí Como yo en él Dará mucho fruto Separados de mí No pueden ustedes Hacer nada El que no Permanece en mí Es desechado Y se seca Como las ramas Que se recogen Se arrojan Al fuego Y se queman Si permanecen En mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá Mi Padre Es glorificado Cuando ustedes Dan mucho fruto Y muestran así Que son Mis discípulos Así como El Padre Me ha amado a mí También yo Los he amado a ustedes Permanezcan En mi amor Si obedecen Mis mandamientos Permanecerán En mi amor Así como Yo he obedecido Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Entonces según Este texto Permanecer en qué Primero vemos Que habla De permanecer En Jesús Permanecer en Jesús En quién es Él Y en su sacrificio En la cruz Permanecer en comunión No es simplemente así Yo creo en Dios Así Yo creo en Jesús No Permanecer en quién es Él En qué hizo en la cruz En favor de nosotros Y en comunión No hay manera No hay manera De permanecer en el Señor Si no es teniendo comunión Con Él No hay manera De 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 tener una relación Con Él Si no lo buscamos Si no tenemos Tiempos Disponibles Conscientemente Que los apartamos Para buscarlo a Él Para orar Para leer su palabra No hay manera De tener comunión Si no es de esta forma Lo segundo que habla Es permanecer En las palabras de Jesús Y eso nos habla De quién soy yo De mi propósito Y mi llamado Cuál es mi identidad Primero es quién es Él Qué hizo a un favor mío Segundo es quién soy yo Según lo que Él hizo Quién soy yo Cuál es mi propósito Cuál es mi llamado Y muchas veces Nosotros no tenemos claro Nuestro propósito Y nuestro llamado Es más Yo creo que es de las cosas Más difíciles de descubrir Precisamente porque Lo desconocemos a Él El tercero es Permanecer dando fruto Qué hago y cómo lo hago Permanecer dando fruto Evidenciando el carácter Del Señor En donde quiera que estamos Permanecer dando Y evidenciando La obra de la cruz Donde quiera que estamos Lo que Él nos ha enseñado Y cuarto habla De permanecer en el amor Y eso nos habla de Para qué lo hago Y cuál es la motivación De mi corazón Para hacerlo Para qué estoy yo Haciendo esto Para qué estoy viniendo A este lugar Para qué estoy dando Una enseñanza Para qué estoy hablándole A otro acerca del Señor Cuál es la motivación Cuál es la motivación De mi corazón Nuestra motivación Puede ser Que nos vean A nosotros Que digan Ay allá viene Tal persona O yo decir Aquí vengo yo Todos Permiso O ay yo voy a hablar Por esa persona Y que salgan todos los demonios Que se sane Cuál es la motivación De nuestro corazón Bendecir esta generación O tener un lugar De reconocimiento Delante de las personas Y vamos a hablar Un poquito acerca De dar fruto ¿Qué es dar fruto? Porque muchas veces Uno piensa que Cuando hablamos de fruto Hablamos simplemente De cosas por hacer De qué es lo que yo voy a hacer Cómo tengo que hacerlo Cómo tengo que comportarme Tengo que Hablar así Ser así Porque eso es lo que hace Un cristiano Porque eso es lo que me toca hacer Ahora que voy por allá A esa iglesia No Eso no tiene que ver Con dar fruto Dar fruto No solamente está hablando De las cosas visibles Y nosotros no debemos Centrarnos en las cosas visibles Debemos centrarnos En lo que es eterno Y permanece Para siempre Que es el carácter de Jesús Es ser como Jesús Cuando el Señor habla de fruto Uno está hablando De cosas por hacer Simplemente está hablando De quién somos Y cómo somos Delante de Él Ese es el verdadero fruto Que Él espera Que nosotros Nos conozcamos a Jesús Y seamos como Él Vayamos a Mateo 7 Del 21 al 23 Mateo 7 Del 21 al 23 Dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino sólo el que hace La voluntad de mi Padre Que está en el cielo Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Expulsamos demonios E hicimos muchos milagros Entonces les diré claramente Jamás los conocí Aléjense de mí Hacedores de maldad Y según este texto Nosotros podemos ver Y el Señor nos enseña Que sanar Hacer milagros Dar grandes enseñanzas No nos convierte En verdaderos discípulos Ese no es No es No nos convierte En personas Que estemos dando frutos El Señor ha dado dones Y claro que son necesarios Pero hacer milagros Sanar No es Lo que realmente Debería motivar O mover nuestro corazón El ser reconocidos No es lo que debería Motivar nuestro corazón Eso no es lo que busca El Señor Sino que dice Que Jamás los conocí El Señor quiere Que lo conozcamos El Señor quiere Que nosotros sepamos Quién es Él Cómo es Él Qué piensa Cuáles son Los deseos de su corazón Cómo habla Cómo se manifiesta No simplemente Que sepamos Así Es que Dios me bendice Es que Dios me da Es que Dios me sana Es que Dios me consuela Si Dios es muy lindo Porque Dios está conmigo Porque siempre me ayuda Cuando lo necesito No ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Y yo creo que Conocemos muy poco De quién es Él Y muy poco De quién es De quiénes somos En Él Juan 17 3 dice que La vida eterna Es conocer Al único Dios verdadero Y a Jesús A quien Él envió Entonces Solo permanecer Conociéndolo a Él Nos convierte en amigos Nos convierte en discípulos Los discípulos No eran discípulos Porque iban a sanar Y hacer milagros Eran discípulos Porque caminaban Con Jesús Porque dormían Comían Hacían todo Con Jesús Porque seguían A Jesús En todo lugar A donde Él Iba Claramente Hay momentos Donde el Señor Se iba a solorar No estoy hablando De esos momentos Pero en todo lugar Donde estaba Jesús Estaban ellos Aprendiendo Escuchándolo Conociéndolo Sabían que le gustaba Que no le gustaba Que comía Que no comía Todos sabían ellos De Él Eso El conocimiento Del Señor Es lo que los hizo A ellos discípulos Porque muchas Muchas veces Muchas muchas veces Nos preocupamos Por tener un lugar Por recibir honra Delante de las personas Para que la gente Ay está tan bonita Está tan bonito Pero mira Pero esto Y no nos preocupamos Por conocerlo a Él Por saber quién es Y no estamos Haciendo nada O sea realmente Vivir una vida Con el Señor De esa manera Pues es muy triste No estamos haciendo nada Podemos estar aquí Todas las veces Todos los sábados Podemos estar en todas Las reuniones De la iglesia Y eso está bien Pero si nosotros No vamos a nuestra casa Al lugar donde estemos Y sacamos un tiempo Con Dios No lo vamos a conocer No vamos a tener idea De quién es Él Y nada de lo que Hagamos aquí sentados Va a producir Un verdadero fruto En nuestro corazón Va a producir Una verdadera transformación Nosotros necesitamos Buscar a solas A Dios Tener encuentros A solas con Dios Es vital Es vital para nosotros Es lo que nos da vida Vamos ahora a ver De qué fruto Nos habla el Señor Vamos a Gálatas 5 Del 19 al 22 Galatas 5 19 al 22 Dice Las obras de la carne Se conocen bien Inmoralidad sexual Impureza Libertinaje Idolatría Y hechicería Odio Discordia Celos Arrebatos de ira Rivalidades Desacuerdos Sectarismos Y envidia Borracheras Orgías Y otras cosas parecidas Les advierto ahora Como antes lo hice Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios En cambio El fruto del Espíritu Es amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio No hay ley Que condene Estas cosas Cuando uno lee esto Pues Es muy difícil Realmente Es muy difícil Tener amor Por alguien A quien uno no quiere A quien le cae mal Eso es muy duro Es muy difícil Tener dominio propio Cuando uno tiene Mucha ira Es muy difícil Tener paciencia Cuando estamos En pruebas Y en situaciones Complejas El fruto Es contra naturaleza 100% Contra naturaleza No hay nada En mí Ni en nadie Que pueda producir Este fruto El fruto Que está hablando El Señor No se produce Por fuerza propia Yo no sé Si ustedes Lo han intentado Pero a veces Que uno dice No voy a responder feo No voy a responder feo Y ahí mismo Responde feo No me va a dar rabia Ahí mismo le da rabia Yo cuando veo a alguien No sé No me cae tan bien Yo le voy a sonreír Yo le voy a sonreír No, no soy capaz Es imposible No sale de nosotros No lo producir Ni siquiera Obligándonos Ni repitiendo Todo el día Que lo vamos a hacer Lo podemos hacer El fruto Solo se produce De la comunión Solo se forma en mí Cuando tengo comunión Con Dios Cuando yo dejo Que Él entre en mí Y lo produzca Y lo forme Porque no sale de mí No hay nada Que yo haga Para formarlo Necesito que Él Lo ponga en mí Nada 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 Podemos hacer Y eso es algo Que no sé A los que nos cuesta Soltar y tener el control A los que nos gusta Tener el control Nos parece muy difícil A mí me cuesta Bastante Me parece muy difícil Tener que Como que esperar A que se produzca En mí Buscar al Señor Para que se produzca En nosotros El fruto Y en donde En donde se manifiesta El fruto Se manifiesta En las adversidades Y en los problemas Se manifiesta En las situaciones Difíciles Nosotros no sabemos Que algo Que el Señor Ha cambiado algo En nosotros Sino hasta que El Señor permite Que se dé Una oportunidad Para manifestarlo No sé si les ha pasado Cuando uno dice Ve No me dio rabia O ve Yo pensé Que iba a ser peor O esa persona Ay mira Ya hasta me cae bien Como uno tiene Esos momentos Que se pone a pensar Y dice Ay pero Pero a mí antes Esto me daba mucha piedra Y ya no Ahí es donde uno Se da cuenta De que el Señor Hizo algo De que el Señor Ha tocado Y ha transformado Cosas del corazón Y se manifiesta En las adversidades Ahora ¿A quién le gustan Los problemas? Yo creo que a nadie A ninguno No nos gustan Los problemas A mí no me gustan Los problemas Las situaciones difíciles Los desiertos No nosotros Siempre queremos Huir del desierto Siempre queremos Estar como En esos lugares En esos delicados pastos Donde todo es bonito Todo es amor Todo es dulzura Pero no siempre es así Y nosotros Tenemos que entenderlo Llega un momento En nuestro caminar Con el Señor Que Él nos aparta Al desierto Y ese momento Es difícil Es muy difícil Y los que Lo han vivido Los que lo hemos vivido Sabemos que es un tiempo Muy difícil Donde el Señor Nos lleva al desierto A solas Allá no hay nada No hay nadie No hay nadie Que pueda hacer algo Por uno Y los desiertos Son buenos ¿Por qué? Ya vamos a ver Vamos a Oseas 2 Del 14 al 16 Oseas 2 Del 14 al 16 Dice Por eso ahora Por eso Ahora voy a seducirla La llevaré al desierto Y le hablaré con ternura Allí le devolveré Sus viñedos Y convertiré El valle de Acor En una puerta De esperanza Allí responderá Como en los días De su juventud Como en el día En que salió de Egipto En aquel día dirá Ah no En aquel día Afirma el Señor Me llamarás Esposo mío Entonces el Señor Nos lleva al desierto ¿Para qué? Para seducirnos Para hablarnos Con ternura Porque allí En el desierto Es donde nosotros Vamos a responder Es muy fácil Cuando uno llega Del mundo Cierto Y conoce al Señor Y todo es Increíble Todo es un amor Todo es una cosa Impresionante Pero pasa el tiempo Y el corazón A veces se va enfriando A veces Se va llenando De orgullo De situaciones Y dice Que allí Responderá Como en los días De su juventud Como el día En que salió de Egipto El desierto Nos vuelve Al lugar De donde hemos caído El desierto Nos vuelve Al amor El desierto En el desierto No hay nada El desierto Produce sed Produce sed De Dios Porque en ese desierto Donde uno No empieza a escuchar Al Señor Con claridad Donde hay silencio Donde hay problemas Donde hay dificultades Donde todo es un panorama Muy horrible ¿En quién piensa uno? En Dios Yo voy a clamar A Dios ¿Qué más voy a hacer? Si esto está tan horrible O sea Yo no tengo Quien más A quien más clamar Yo voy a clamar A Dios En el desierto Es donde En nuestro corazón Se produce una sed De Dios En el desierto No hay distractores Somos solo Él y yo No hay nadie más Y muchas veces El desierto También es cuando Uno mismo No quiere buscar ayuda No se acerca A las personas Y el Señor A veces lo permite Porque somos Él y yo En el desierto Se desarrolló Una relación Íntima Dice que allí Lo llamaremos Esposo Mío Una relación Íntima Donde aprendemos A permanecer En Él Donde conocemos A Dios De una manera Que en ningún Otro lugar Lo vamos a conocer En ningún Otro lugar Se puede conocer Al Señor Como en la relación De esposo Y en el desierto Se desarrolla Esa relación De esposo De intimidad En el desierto Solo nos sostiene Lo que hemos Conocido de Él Y lo que hemos Dejado que Él Transforme En nuestro corazón Ahí no hay A veces Prédica Que valga Ni palabra Que valga Ni nada Que uno Le digan Que valga Simplemente Lo que uno Dejó Que Él Grabara En su ser Porque a veces Uno escucha Y dice Ay sí Sí Dios Ana Pero vea A mí lo enfermo Ah sí Dios es bueno Pero vea Estos problemas Económicos Ah sí Dios consuela Pero me dejó O estoy en esta aflicción Esas palabras No entran Cuando uno está En el desierto Esos no las recibe Y no quiere Ni escucharlas No quiere Que nadie Le hable Pero solo Lo que yo he Conocido de Él Me sostiene En el desierto Solamente Lo que he dejado Que Él mismo Enseña Mi corazón Estar a solas Con Jesús Depura Nuestro corazón Del pecado Pero también De la necesidad De aprobación El desierto Revela Nuestro fundamento Nuestros fundamentos Las pruebas Revelan Nuestros fundamentos Y nos permiten A nosotros mismos Conocernos Porque a veces También uno dice No es que yo Yo ya estoy bien en eso No yo ya pasé esa prueba No yo ya superé eso Pero llega El desierto Llega la aflicción Y vuelve uno a lo mismo Vuelve uno a darse cuenta Pero como así Que yo tenía eso Pero como así Que eso estaba tan Guardado en mi corazón Y yo ni siquiera sabía El desierto expone Lo que hay en nuestro corazón Expone Con qué hemos edificado De qué manera Hemos edificado Y el desierto Derrumba por completo Las Las cosas O las edificaciones Que hemos hecho Que no son En material resistente Que no son realmente Cimentadas en el Señor Pedro confesó Seguir a Jesús Hasta la muerte Cuando le dice No, si todos te niegan Yo no lo voy a hacer Jamás Yo muero contigo Señor Para las que sea Y vemos que llegó la prueba Llegó la dificultad Y qué hizo Pues lo mismo que todos Entonces Pedro Se dio cuenta De que era débil De que era débil De que no es verdad Que yo soy Ni qué Ni qué hombre Ni qué mujer de Dios Que yo no voy a caer En esa tentación Que a mí eso no me preocupa Que ese no es mi problema Cuando nosotros tenemos Ese tipo de actitudes Ah no, yo no necesito Esa palabra Porque eso no es problema Para mí Ah no, a mí no me importa eso Ah no, yo no necesito Que me digan eso Porque Nunca he luchado Con eso Ese tipo de actitudes Nos llenan Que son llenas de orgullo Nos vuelven personas Aún más Débiles Ante ese tipo De tentaciones Todos tenemos Que llegar a ese punto Donde somos conscientes De nuestra debilidad De que no es cierto Que yo soy La más tremenda Ni el más tremendo El que más ora La que más ora El más fuerte Con el Señor El que más lee la Biblia O el que es más fortalecido No Todos Todos tenemos Que ser conscientes De nuestra debilidad Pero también Que esa debilidad Es nuestra fortaleza Nosotros no necesitamos Ser aquí Los más fuertes Los más Impresionantes Que todo el mundo Diga Ay mira No Tenemos que reconocer Nuestras debilidades Porque nuestra debilidad Es nuestra fortaleza Porque Veamos que dice Segunda de Corintios 12 9 Pues se los voy a leer yo Dice Pero él me dijo Te basta con mi gracia Pues mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto Gustosamente Presumiré Más bien De mis debilidades Para que permanezca Sobre mí El poder de Cristo Cuando reconocemos Que no somos nada Que somos unas boletas Realmente Porque lo somos Cuando reconocemos Que no tenemos nada Ahí es donde Se perfecciona El poder De Dios En nuestra debilidad Permanecer Permanecer En la gracia Al ser conscientes De nuestra debilidad Permitimos Que el poder De Dios Permanezca Sobre mí Pero la arrogancia Y el orgullo Nos saca Inmediatamente De la gracia Cuando somos Llenos de orgullo Y arrogancia Nos creemos Lo mejor es Ya no estamos Bajo la gracia Ya tenemos Que entrar A ponernos A cuentas Delante del Señor Y arrepentirnos Porque no estamos En una posición Donde somos Bendecidos Sino que creemos Que es lo justo Nos llenamos De justicia propia Como así Es que como Yo voy a orar Por ella Y no va a llorar Si yo oro Como yo oro Por ella Y no va a salir Ese demonio No va a ser sano Si yo oro Tres horas al día Como no va a ser Quebrantada Con esa palabra Si yo soy tan sabia Todo ese tipo De pensamientos De que nos creemos Los mejores O Ay como yo no voy a sacar La mejor nota Si yo soy la mejor En eso Todo ese tipo De actitudes Nos sacan De la gracia Nos imposibilitan Y nos impiden Recibir las bendiciones De Dios Porque Dios Puede usarnos Según su complacencia A todos Dios no necesita Hombres y mujeres Perfectos Dios no está buscando Alguien aquí Que sea El más alto El más lindo La más linda Que sea No El más entendido El más estudioso Dios busca Corazones dispuestos Y ya Cualquier persona Con un corazón Dispuesto Es apta Para que Dios La use Y si Dios Nos usa Para predicar Está bien Para sanar enfermos Está bien Para echar fuera Demonios Está bien Eso no es lo que nos importa Como veamos ahora Tenemos que permanecer Pero en qué Con qué motivación Permanecer Conociéndolo a él Y si él quiere hacer Cualquier cosa Con nosotros Está bien Y si no También está bien No necesitamos Un lugar visible Jesús también Usa las pruebas Para sacar fruto De nosotros A veces pensamos Que el fruto Es para las personas Y no El fruto Es para el Señor Para darnos Una fe firme El desierto Las pruebas Producen en nosotros Una fe firme Producen en nosotros Autoridad Que yo pueda ir A una persona Y decirle Yo sé lo que tú Estás pasando Porque yo lo viví Pero el Señor A mí me ayudó Pero el Señor A mí me sanó El Señor Me rescató Me consoló Me libertó Los desiertos Nos dan autoridad Y nos dan una fe Que nos ayude A pasar los procesos Cimentados en él Las pruebas Y los desiertos Nos sacan De depender De impulsos Emocionales Que son Infructuosos Porque muchas veces Sale uno De una predica No sé Cualquiera O escuchó un mensaje O una palabra Y dice No yo salgo de acá Y yo seguro No vuelvo a fumar Yo salgo de esa puerta Y yo le termino Yo ya no vuelvo A ver pornografía Yo ya no vuelvo A acostarme con él Que se le olvide Es que yo ya aprendí Yo soy santa Y no sé qué Y salen de la puerta O apagan la predica Y se les olvidó Son impulsos Impulsos emocionales Que son infructuosos Eso no sirve Para nada No produce nada En nosotros No nos llevan a nada Y luego pasa el tiempo Y seguimos en lo mismo Y en lo mismo Y en lo mismo Y uno Pero Dios mío ¿Yo por qué no avanzo? Porque todo lo que se ha vivido Ha sido en impulsos emocionales En cosas que uno Se hizo tan bonito Y hay palabras que quebrantan Que tocan las emociones Es verdad Y está muy bien Nosotros somos seres También emocionales No es que uno Todavía no llore O no escuche No Pero eso que escuchamos Nos tiene que llevar A tomar decisiones Nos tiene que llevar A tomar pasos Conscientes E intencionales Por algo Por eso a lo que el Señor Nos está llamando ¿Cómo es posible Que estemos Tanto tiempo Conociendo al Señor Los que llevamos Pues tiempo Cierto Y los nuevos también Y estamos en lo mismo Y luchamos Con las mismas cosas Y los mismos problemas Y las mismas Los mismos pecados De siempre Y entonces decimos Ah no es que el Señor Me ama Ah no es que el Señor Se tiene que acomodar a mí Porque yo soy así Porque Él es un Dios de amor Un Dios de amor ¿Cómo me va a condenar? Un Dios de amor ¿Cómo va a mandarme Al infierno? No Eso no es cierto No es cierto Que Dios se tiene que acomodar A nosotros No es cierto Que Dios tiene que acomodarse A mi forma de vivir A mi manera de vivir A lo que yo quiero Ah bueno Dios Yo te voy a buscar Pero tú sabes Que a mí me gusta El alcohol A mí me gusta el cigarrillo A mí me gusta esto Y no hablo de que seamos perfectos No Ninguno es perfecto Todos estamos en un proceso De santificación Pero las prácticas de pecado Tenemos que cortarlas De raíz Con determinación Las cosas que sabemos Que a Él no le agradan Tenemos que cortarlas De raíz Porque si no Somos como esos que No permanecemos en Él Que no damos fruto Y que somos cortados Echados fuera Y se secan Somos ramas Que se secan Muchos podemos estar secos Y podemos estar viviendo Momentos de mucha sequedad Porque hay mucho pecado En nuestro corazón Porque hay prácticas de pecado Que no hemos decidido terminar Y está bien que al inicio Uno vea que no pasó nada Ah pero no No pasó nada Y pasa el tiempo Y sigue sin pasar nada Va a llegar el día En que sí pase Y no esperemos a llegar a ese día Para ese día decir ¿Por qué no escuché? O ¿Por qué no decidí? Porque sí escuchamos Pero no decidimos Vamos a Santiago 1 Del 2 al 4 Y dice Hermanos míos Considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse Con diversas pruebas Pues ya saben que la prueba De su fe produce Perseverancia Y la perseverancia Debe llevar a feliz término La obra Para que sean perfectos E íntegros Sin que les falte nada Vemos aquí otra vez Perseverancia Que leíamos ahora El que persevera Hasta el fin Ese será salvo Entonces Las pruebas Producen en mi paciencia ¿Y paciencia para qué? Para perseverar Hasta el final Para que seamos De esos que perseveran Perseveran Las pruebas Como dice ahí Llevan a feliz término La obra en nosotros Para que seamos Perfectos e íntegros Sin que nada nos falte Entonces preguntémonos Estamos produciendo ¿Estamos produciendo fruto dulce O amargo Para Jesús? Porque es para Jesús Como les decía No es para nadie En las pruebas No va a venir alguien A decir Bueno Haga pues lo que dice La Biblia En las pruebas Viene Jesús De lo que yo te he dado A ti ¿Qué estás dando? De lo que yo ya Sembra en ti De lo que yo ya Invertí en ti ¿Qué estás dando? Yo vengo El Señor Es el que viene A reclamar el fruto En la aflicción No es para nadie más ¿Y qué fruto Le estamos dando a Jesús? ¿Un fruto amargo O un fruto dulce? ¿Un fruto donde Él pueda sentirse Complacido O donde por el contrario Su corazón Sienta dolor? Ahora otra pregunta ¿Has identificado Qué es lo que Dios Quiere producir En tu vida En esa aflicción Que estás viviendo? Porque es muy diferente Vivir la aflicción Desde la queja Y la amargura Que desde el conocimiento De lo que Dios Está trabajando En nosotros Yo he vivido Las pruebas De las dos maneras Y de verdad Es muy diferente Es muy diferente Vivirlo desde la amargura A vivirlo desde El conocimiento De que Dios quiere Tratar algo en mí ¿Y qué es lo que Dios quiere tratar? Porque las pruebas No tienen que ser eternas Las pruebas Son para producir Algo en nuestro corazón Y ya Y tienen un final Así como tienen un inicio Tienen un final Si están pasando Por pruebas Esas pruebas Tienen un final Y yo sé que han pasado Por muchas otras antes Y no siguen en esas Tuvieron un final Y esta que están viviendo Tiene un final Aunque uno lo ve Eterno Los desiertos No son eternos Pero son necesarios Y entonces Ya hablamos de Bueno Para qué permanecemos En qué permanecemos Todo eso Cómo permanecemos Pero vamos a hablar Ahora Ya casi para terminar De algo muy importante Que necesitamos Para permanecer Y es Valentía Vamos a Apocalipsis 21.8 Apocalipsis 21.8 Dice Pero los cobardes Los incrédulos Los abominables Los asesinos Los que cometen Inmoralidades sexuales Los que practican Artes mágicas Los idólatras Y todos los mentirosos Recibirán como herencia El lago de fuego Y azufre Esta es la segunda muerte Pero nos vamos a entrar En los cobardes Los cobardes Para permanecer Necesitamos Valentía Y que es ser cobarde Ser cobarde Es no afrontar Una situación determinada Es dejar que otros Hagan lo que me corresponde A mí Eso es ser cobarde No afrontar Una situación No afrontar Lo que tenemos Enfrente Y dejar que otros Hagan lo que me corresponde A mí Es cierto Que todos somos imperfectos Y el Señor Es consciente de eso Pero esa no es excusa Para que nosotros Estemos en pecado Como les decía ahora No es a yo soy así El Señor verá O sea Señor Tú eres el que me llamó Eso es tu problema No es nuestro problema Dios es un Dios justo Dios es un Dios De amor Sí Pero Dios es un Dios Santo Es un Dios Santo Y Él nos llama a ser Santos Como Él es Santo A ser apartados Todos los que estamos aquí Fuimos llamados por Él Nosotros no vinimos Porque simplemente alguien Nos trajo Nos parece muy bonita La alabanza Muy chévere Las actividades Y los juegos Nos pueden ser Motivaciones diferentes Pero estamos aquí Porque Dios Nos llamó a todos A todos Y a cada uno De nosotros Todos fuimos Mirados y elegidos Y escogidos por Dios O sea que todos Tenemos ese llamamiento A ser santos A ser apartados A responder Y si ustedes Están aquí esta noche Y si yo estoy aquí Y si están sentados Ahí escuchando Es porque ustedes Tienen el deseo De responder A ese llamado Que el Señor Les está haciendo A eso que el Señor Ha puesto en el corazón A esa inquietud A ese Si eso tan raro Eso que se siente allá O lo que sea A eso Dios Los ha llamado A responder Veamos Que dice Primera de Juan Dos catorce Eso también Se las voy a leer yo Bueno todos Les he escrito A ustedes Jóvenes Porque son Fuertes La palabra De Dios Permanece En ustedes Y han vencido Al maligno Aquí también Vemos la palabra Permanece La palabra De Dios Permanece En ustedes Primera de Timoteo 4.12 Dice Que nadie Te menosprecie Por ser joven Al contrario Que los creyentes Vean en ti Un ejemplo A seguir En la manera De hablar En la conducta En amor Fe y pureza Amor Fe y pureza Lo vimos ahorita ¿En qué? En el fruto Y segunda de Timoteo 1.7 al 9 Dice Porque no nos Ha dado Dios Espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Entonces Si todos Somos imperfectos Todos tenemos Muchas situaciones Pero dice Pero dice Que el Señor Nos ha escrito A nosotros Nos habla A nosotros Que somos Fuertes Que la palabra De Dios Permanece En nosotros Y hemos vencido Al maligno Que si es posible Ser ejemplo En todos Ejemplo A todos Los creyentes En nuestra manera De ser En nuestro carácter Y que Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Leímos en Apocalipsis Los cobardes No entran En el reino De los cielos No van a entrar No hay como En este camino Se necesita Valentía Se necesita Tener coraje Se necesita Ser personas Que tenemos Una mentalidad De guerra De guerra Estamos en guerra Pero es una guerra Que podemos vivir En victoria Dios nos ha llamado A ser esforzados Para permanecer Para permanecer Y caminar Con el Señor Necesitamos ser obedientes No necesitamos Un lugar No necesitamos Un qué hacer Para tener Un propósito De estar aquí De buscar a Dios Necesitamos Obediencia Ser obedientes ¿A qué? A la palabra Del Señor La palabra Dios Se imprimió En su palabra Lo que ustedes Tienen en sus manos En su celular Bueno Mejor en sus manos Es un libro Que tiene poder Cada palabra Escrita En ese libro Que tienen Frente de ustedes Tiene poder Es Dios Es Dios Es Dios Mismo Hablándonos A nosotros Es Dios Mismo Es la esencia De Dios La palabra De Dios Tiene poder Cuánto tiempo Pasamos meditando La palabra Del Señor Conociendo Las escrituras Solamente lo que A uno le dicen Por ahí Los versículos Más conocidos Lo que me conviene O cuánto tiempo Conocemos a Dios En su palabra Que conocemos De Dios En su palabra Que sabemos De él Porque es que Este es Dios Mismo Hablándonos A nosotros Dejándonos Escritos Todo lo que Necesitamos Para vivir Esta vida Con él Todo lo que Necesitamos Está en la Obra De la cruz No necesitamos Nada más Nada Nada Nos va a dar Mayor valor Que el que ya Nos dio Jesús En la cruz Todos los que Estamos aquí Sentados Tenemos un valor Y es un valor Que jamás Vamos a alcanzar A comprender En esta tierra El valor Que nos dio Jesús En la cruz Va mucho más allá De simplemente Pensar Ay sí Jesús murió Por allá Todo destrozado Se desangró Lo trataron Horrible Por allá En la cruz Para que yo Me vaya al cielo Esa no es La finalidad De la cruz Ese no es El propósito Central De la obra De la cruz Simplemente Morir allá Vuelto Nada Humillado Despreciado Para que nosotros Nos vayamos al cielo Y ya No ¿Qué hizo Dios Por nosotros En la cruz? ¿Qué nos entregó En la cruz? ¿Qué nos pertenece? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? ¿Qué significa Eso para nosotros? Tenemos que conocer La obra de la cruz Con urgencia Necesitamos entender Y comprender Qué pasó En la obra De la cruz ¿Qué nos entregó Jesús? ¿Qué valor Nos dio En la obra De la cruz? ¿Quiénes somos? Realmente Podemos ser conscientes Y reconocer Que somos muchas veces Hombres y mujeres Sin una identidad Clara en el Señor Que nos cuesta Reconocernos como hijos Nos cuesta creer Que Él es nuestro Padre Nos cuesta creer Que Él es un Dios bueno Un Dios de provisión Nos cuesta creer Quién dice Él Que nosotros somos Somos muchas veces Un pueblo sin identidad Un pueblo que desconoce Lo que hizo Dios Lo que hizo por nosotros Nosotros necesitamos Permanecer en Jesús A pesar de todo Es cierto Que no es fácil Es cierto Aquí para nadie Es más fácil Que para otro Todos estamos En igualdad de condiciones Para todos Es difícil No es ¿Qué para usted Es más fácil? Es que usted Es que usted No, no nos excusemos En el otro Para nadie es fácil Para vivir este camino Con el Señor Se necesita valentía Pero este es un tiempo Determinante Para ser valientes Determinante No podemos mirar atrás Ya no podemos mirar A otro lugar Necesitamos ser esforzados Permanecer Para permanecer Se necesita esfuerzo Se necesita mucha Mucha valentía En decidir Creer a lo que Jesús Ha dicho A pesar de Decidir creer Lo que Jesús Ha dicho Aunque todo lo demás Este vuelto un caos Creer en lo que Jesús Ha hecho por mí Aunque yo no vea nada No es fácil Pero sí es posible Y es lo que necesitamos Vivir en este tiempo Es lo que necesitamos Conocer en este tiempo ¿Cuánto conocemos a Jesús? ¿Cuánto conocemos La obra de la cruz? ¿Cuánto ¿Cuánto de Él Sé? ¿Puedo sentir Su aroma? ¿Puedo sentir Su presencia Con facilidad? ¿Puedo escucharlo? Ni siquiera sé Cómo habla O ni siquiera sé Qué es lo que Él me dice O pasan días Y días Que yo sé Que es muy fácil Estar en ese lugar Dejar pasar los días Y no buscar al Señor Eso es lo más fácil Lo difícil Y lo que cuesta Es buscarlo Todos los días Pero ¿Qué estamos Haciendo nosotros Para seguirlo? ¿Vamos a seguir siendo? No sé ustedes Pero a veces A veces se habla De los jóvenes Como con Un sentimiento De tristeza Como Los que a toda hora Están en las mismas Ah sí Los Los Mediocres Los tibios No Aquí vemos Que el Señor Dice que Somos fuertes El Señor Nos ha dado Fuerza El Señor Nos ha dado Valentía Nos ha dado Espíritu De poder De amor Y de dominio propio Nos ha dado Lo necesario Para vivir Esta vida En victoria Nosotros no tenemos Por qué vivir Esta vida En derrota Vivir esta vida Todos los días Cada semana En lo mismo Luchando con La misma enfermedad Con los mismos Problemas Con las mismas Tristezas No tenemos Que vivir así A eso No nos ha llamado El Señor No es eso Lo que Él quiere Para nosotros Ya tenemos Lo necesario Y vamos a terminar Leyendo Juan 60 68 Que los voy a Contextualizar Juan 60 68 Ahí antes El Señor Había una enseñanza Y unos discípulos Le habían dicho Que esa enseñanza Era muy difícil De recibir Y desde ese día Dice que muchos Dejaron de seguir A Jesús Le dieron la espalda Y dejaron de seguir A Jesús Entonces Jesús Les pregunta A sus discípulos Ustedes también Se quieren ir Ustedes también Se quieren ir Si esto no es fácil Les estoy hablando Con honestidad Este camino No es fácil No es sencillo Hay que morir A sí mismos Pero ustedes También Juan 60 Sí O ustedes También se quieren ir Ustedes también Y yo les hago Esa pregunta Esta noche Ustedes también Se quieren ir Ustedes también Quieren darle La espalda A Jesús Porque es muy difícil Porque no Eso no es para mí Eso es para los Más tontos O para los Más santos Ustedes también Se quieren ir Pero para el cielo Amén Y veamos Y veamos ¿Qué dice ahí? Dice Le respondió Simón Pedro Después de que Pedro ya Vemos que Vio Supo Que era débil Que era también Una boleta Como todos Le dice Señor ¿A quién Iremos? ¿A quién Iremos? Tú tienes Palabras De vida Eterna Muchos Se habían Ido Muchos Le habían Dado la Espalda A Jesús Porque Permanecer No es fácil No es lo más Sencillo Para nosotros Pero ¿A dónde Más Vamos a ir? ¿A dónde Más Vamos a ir? Y yo les hago Esa pregunta ¿A dónde Más Vamos a ir? ¿A dónde? No hay A dónde Realmente Pongámonos A pensar ¿A dónde? ¿A dónde Me voy a ir? Y yo creo Que muchas veces Muchos hemos Pasado por Ese proceso De decir Me voy Yo no quiero Ya nada más Con Dios Esto está Muy duro Muy horrible Pero siempre Gracias a Dios Llega esta lucidez Y llega esta pregunta ¿Y a dónde Me voy a ir? ¿Y a dónde? Dios mío ¿A dónde Me voy a ir? Y es como Como una pregunta Desesperante Señor ¿Pero a dónde? ¿A dónde Nos vamos a ir? Solo tú Tienes palabras De vida eterna ¿A dónde Voy a correr? ¿Quién más Tiene palabras Que me consuelen? ¿Quién más Tiene palabras Que me sanen? ¿Quién más Tiene palabras Que me haga libre? ¿Quién más Tiene palabras Que me llenen De amor? Que traigan gozo Plenitud Paz Reposo ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué otro lugar Hay para el que nosotros Al que nosotros Podamos correr? No hay otro lugar No hay otro lugar Muchos Se van Muchos Le dan la espalda Al Señor Como dice ahí Muchos le dieron La espalda Y desde ese día No volvieron A seguirlo Porque dijeron Esto está muy duro Yo me voy Fueron cobardes Pero nosotros No somos Cobardes Nosotros Somos Hombres Y mujeres Valientes Que nuestra Respuesta Es esta ¿A quién Iremos? ¿A quién Iremos? Y yo creo Que en medio De todos Los procesos Eso es lo Que hemos Dicho Y yo ¿A dónde Más Voy a Acudir? ¿A dónde Más? ¿Quién más Me puede Responder? No seamos De los que Les damos De los que Le damos La espalda Al Señor Él lo Vale Y por eso Necesitamos Conocerlo Para entender Que Él Lo vale Para entender Que no importa Lo que estamos Viviendo Que no importa Los problemas Las dudas Todos tenemos Problemas Dudas Todos pasamos Por crisis Todos pasamos Por momentos Muy difíciles Emocionales Físicos Mentales Espirituales De todo Todos Todos pasamos Por situaciones Pero Él Lo vale Todo Jesús Lo vale Todo Cuando Conocemos A Jesús Sabemos Que Él Lo vale Todo Y sabemos Que no hay Nada De lo que Podamos Estar Viviendo Que sea Más Grande Que Él No hay Ninguna Tentación No hay Ninguna Cosa Que podamos Hacer Que nos Pueda Traer Mayor Satisfacción Que Él Y yo Sé Que lo Hemos Vivido Y cuando Hemos Probado De Dios Nos hemos Dado Cuenta De eso De que No hay Nada Que pueda Traer Mayor Satisfacción A nuestro Corazón Que Él Entonces Yo los Invito A que Esta noche Todos Podamos Tener Esta Respuesta Para el Señor Ustedes Ustedes Se van A ir No A dónde A dónde Dios A dónde Me voy No No Señor Porque sólo Tú tienes Palabras De vida Eterna Yo no Me voy A ir Nosotros Necesitamos Aferrarnos A la Cruz Aferrarnos A la Obra De la Cruz A lo Que Él Hizo En favor De Nosotros A lo Que Él Dice De Nosotros Y a Lo Que Él Sigue Haciendo Por Nosotros Estamos En Un Tiempo Difícil Si Es Un Tiempo Que Trae Muchas Situaciones Si Pero Es Un Tiempo Que Se Hizo Para Los Valientes Y Si Ustedes Y Yo Estamos Aquí Es Porque Somos Esos Valientes Y Dios Nos Llama Y Nos Ve Como Para Permanecer En Él Yo Les Invito A Que Nos Pongamos De Pie Y A Que En Esta Noche Podamos Ser Conscientes Cada Uno Con El Señor Realmente Cuánto Cuánto Hemos Conocido De Él En El Tiempo Que Llevamos Caminando Con El Señor Cuánto Conocimos De Él En Medio De Los Problemas Y De Las Dificultades Que Fruto Hemos Producido En Medio De Las Situaciones Adversas Como Hemos Reaccionado Sabemos Que Dice Él De Mí Sabemos Quienes Somos En Él O Realmente Nos Falta Mucho Por Conocer Mucho Por Saber Mucho Por Aprender Y Que Hoy Cada Uno Pueda De Corazón Decirle Al Señor No Importa Señor Yo No Me Voy No Tengo A Dónde Más Ir Y No Quiero Ir Otro Lugar Porque Tú Eres Quien Tiene Palabras De Vida Eterna Padre Nosotros En Esta Noche Te Damos Gracias Señor Te Damos Gracias Porque Cada Día Señor Es Un Día De Nueva Misericordia Para Nosotros Gracias Gracias Porque Tú Siempre Tienes Palabras Que Tienen Vida Eterna Porque Tú Eres La Vida Eterna Señor Porque Tú Eres La Verdad Tú Eres La Vida Que Nosotros Necesitamos Señor Con Urgencia Señor Nuestro Corazón Necesita Con Urgencia Conocerte Jesús Nosotros Necesitamos Señor Necesitamos Conocerte Y hoy Clamamos Por Este Milagro Señor Hoy Clamamos Para Que Tú Abras Nuestros Ojos Padre Para Que En El Nombre De Jesús Todo Espíritu De Engaño Se Vaya De Nosotros Para Que En El Nombre De Jesús Todo Velo Caiga De Nuestros Ojos Señor Para Que Todo Espíritu Y Adormecimiento Se Vaya En El Nombre De Jesús Todo Aquello Que Nos Ha Llevado Lejos Señor Todo Aquello Que Ha Enfriado Nuestro Corazón La Maldad Señor El Pecado El Dolor Las Heridas No Resueltas Padre Que Todo Eso En Esta Noche Pueda Irse De Nuestro Corazón Señor Nosotros Hoy Rogamos Para Que Tú Nos Des Entendimiento Para Que Tú Nos Des Revelación De La Obra De La Cruz Porque Reconocemos Padre Que No No Conocemos A Profundidad No Somos Conscientes Padre Somos Ignorantes De De Que Sucedió En La Obra De La Cruz En Favor Nuestro Padre No Nos Hemos Preocupado Por Conocerte Reconocemos Señor Que No Tenemos Identidad De Hijos No Tenemos Identidad De Tu Pueblo Señor Que Hemos Andado Divagando En Nuestro Corazón Que Hemos Andado En Dos Caminos Señor En Tibieza De Corazón Que Hemos Cedido A Muchas Cosas Que Nos Atrae Del Mundo Señor A Muchos Pecados Tentaciones Que Han Apagado Que Han Opacado Nuestro Corazón Pero Hoy Delante De Ti Clamamos Misericordia Señor Misericordia Padre Nosotros Necesitamos Entendimiento De La Cruz Necesitamos Entendimiento De Tu Sangre Derramada En La Cruz Necesitamos Saber Quien Eres Tu Jesús Quien Eres Tu Porque Así Señor Al Conocerte Vamos A Ceder Nuestro Corazón Porque Allí En Esos Lugares A Solas Contigo Vamos A Abrir Y A Responder A Tu Clamor A Tu Llamado Vamos A Responder A Si Amor Señor Vamos A Llamarte Esposo Vamos A Desarrollar Esa relación Íntima Padre Toca Cada Corazón En esta Noche Señor Tócanos Porque Nosotros Necesitamos Un toque De Vida Nosotros Necesitamos Un toque Señor Un toque De Tu Espíritu Nosotros Necesitamos Entrar A Ese Río A Ese Río De Conocimiento A Ese Río De Amor En El Cual Hemos Estado Por Fuera Señor Viviendo En Nuestras Propias Fuerzas Viviendo Señor En Nuestras Frustraciones En Nuestro Dolor Viviendo En Nuestros Pecados En Nuestros Delitos Te Hemos Dado La Espalda Hemos Dicho No Esto Es Muy Difícil Para Mí Pero Hoy Tú Nos Llamas Hoy Tú Nos Llamas A Volver Al Amor Hoy Tú Nos Llamas A Permanecer Hoy Tú Nos Llamas A La Intimidad Hoy Tú Nos Dices Ven No Importa Ven 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 A Estar Conmigo Ven Porque No Me Hablas Porque No Me Buscas Ven Yo Tengo Respuestas Yo Tengo Palabras De Vida Eterna Para Ti Pero Ven Que Nuestro Corazón Pueda Responder A Ese Llamado Señor Pueda Responder A Ese Clamor De Tu Corazón De Intimidad Nosotros Te Lo Rogamos Señor Ven Con Tu Espíritu Y Llénanos Padre Te Lo Pedimos Señor En El Nombre De Jesús Gracias Por Acompañarnos En Este Tiempo Si Te Gusto Este Contenido Suscríbete A Nuestro Canal CCM Manizales Y Síguenos En Instagram En Guión Bajo CCM You You